Mi nombre es Meguimsa, estoy en la Unidad de Lenguas hace dos años y estoy trabajando con nivel 4. Soy profe de inglés, me recibí hace dos años. ¿Alunos quieren desarrollar su habilidad de hablar? Si tuviera que describir a los alumnos, por favor. ¿Mis alumnos? Sí, del curso que está teniendo ahora. Soy un genio. Este es el genio. En diciembre, bueno, tenemos tres horas de clases, así que es bastante intenso, pero con las actividades de los juegos y las actividades de habla que proponemos, las preguntas, cuises y esas cosas, como que se hace bastante llevadero. Mi primer grupo, arranqué haciendo un renglazo. Todos los que se acercan a un curso de inglés porque quieren aprender el idioma, entonces le ponen mucha ganas. Más de un sábado de la mañana, tres horitas, le ponen mucha ganas. Más de un chico. ¡Gracias!